...de tu venta. Exclusivo con PNR. BTL y Mi Farma lanzan el descuento más irresistible. Te regalan 12% de descuento en todos los medicamentos los lunes. Sí, todos los medicamentos con 12% de descuento en más de 300 cópicas BTL y Mi Farma. Irresistible, ¿verdad? El cabello dañado se hunde debido a las micro... ¿Fiebre otra vez? A pesar de que estaba abrigado. Pero esa no es la única razón. Tos y resfriados también pueden ser causados por bacterias en las manos. E incluso un jabón regular puede no ser tan efectivo. Lifebuoy ofrece Active 5 y garantiza 100% mejor protección contra bacterias. Lifebuoy. El jabón contra bacterias número uno del mundo. Ahora también en tamaño económico. Lifebuoy. ¡Cuál!